No, me siento bien. Obviamente que esto es día a día, nadie tiene el puesto asegurado y no hay que relajarse. Tengo que seguir trabajando para poder mantenerme y seguir estando entre los once y bueno, siempre trato de trabajar de la misma manera. Después el técnico decide si estoy o no para jugar. Creo que todos nos manejamos de la misma forma y bueno, eso es lo bueno de la competencia sana que hay en el grupo, ¿no? No, muy bien. Siempre tratamos de hablarnos y tratamos de complementarnos bien. Por ahí cuando él se manda yo trato de cubrir la espalda o cuando salimos a presionar siempre trata ahí uno y el otro respalda al compañero. Concentramos juntos y siempre tratamos de mejorar y tratando de corregir por ahí esos detalles o errores que por ahí tenemos en la cancha. También me ha tocado compartir el mediocampo con Becker, con Barrientos, entonces con el que toca siempre trato de hablarnos y para poder dar lo mejor en la cancha. Sí, sabemos que tenemos una oportunidad inmejorable en la Copa Argentina, estamos en semifinales y bueno, es un objetivo que nos propusimos a principios de semestre. Pero tenemos varios partidos por delante, no podemos descuidar el torneo, tenemos que seguir o tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Sabemos que por ahí en el torneo local no estamos haciendo del todo bien las cosas. Por ahí si bien merecíamos un poco más de puntos, la realidad es que tenemos 16 y tenemos que mejorar, tenemos que cambiar un poco la imagen del torneo local y bueno, sabemos que en la Copa Argentina tenemos una posibilidad muy buena para lograr un título y meter a central en la libertad. Sí, siempre de inferiores te inculcan cómo se viven estos partidos, cómo se juegan y cómo se sienten. Igual uno por ahí no hace falta tanto que le hablen. Cuando viene de la inferior ya sabe cómo se viene esta clase de partido y bueno, más en primera división. Por ahí la trascendencia del partido no hace falta que te motiven ni que te digan nada porque vos ya una semana antes vivís una adrenalina que es única y por ahí es difícil de explicar. Entonces por ahí no hace falta que te hablen tanto y vos por dentro ya sabés lo que tenés que hacer o cómo lo sentís. No, tranquilo, lo vivimos con mucha felicidad y bueno, a mí por ahí no se me da tanto tan seguido el gol y bueno, justo en un clásico es el único y bueno, la verdad que muy contento y el grupo también estuvo muy feliz por lograr un triunfo en el clásico y bueno, por tercera vez consecutiva también. Así que muy contento por el grupo y bueno, en lo personal por el gol. Y a nivel grupal, bueno, ahora terminar de la mejor manera en el torneo local que nos permita clasificar a la sudamericana para el año que viene y bueno, después en la Copa Argentina aspirar a lo máximo que sería lograrlo. Así que bueno, esos son los objetivos que por ahí me gustaría cumplir y después a nivel personal seguir creciendo, seguir aprendiendo día a día, afianzarme en la primera central y bueno, seguir mejorando y creciendo como futbolista.